Muy buenas noches amigos, bienvenidos a su programa Info por 2. Hoy tenemos un interesante contenido para ustedes, vamos a hablar un poco del transporte, de la trayectoria de Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional del Transporte, de los principales problemas que afectan al transporte urbano en la República Dominicana e interurbano, así como otros temas de interés. Señores, el próximo miércoles en el Senado de la República tiene previsto conocerse el proyecto de reforma constitucional sometida por 13 senadores, seguidores o simpatizantes de Danilo Medina. Hacemos un llamado a los legisladores a que por favor tomen en cuenta la importancia de que se apruebe este proyecto de reforma constitucional para permitir un periodo más del presidente Danilo Medina. Tienen que tener pendiente que ya ganó Luis Abinader por el PRM, se habla de una convergencia de partidos opositores, por lo que entendemos que el Partido de la Liberación Dominicana debe de participar en las próximas elecciones con el candidato que más le convenga, el candidato más potable y el candidato que represente un triunfo seguro a este partido. Sabemos y no hay duda del liderazgo de Leonel Fernández Reina, pero entendemos que los senadores, igual los diputados, deben de saber lo que viene en la competencia, el apoyo que tiene Luis Abinader también de sectores y de países extranjeros, por lo que entendemos que deben de ser muy cautelosos y aprobar el próximo miércoles en el Senado de la República la reforma constitucional, el proyecto de reforma, y luego en la Cámara de Diputados, también los diputados tomar en cuenta esto. Danilo Medina tiene que terminar ciertas ejecutorias, como son las escuelas, tan de extendida, así como también diversas obras, por lo que entendemos que debe de dársele un periodo más. Señores, vamos a una breve pausa y cuando regresemos vamos a hablar sobre los principales problemas del transporte público de pasajeros en República Dominicana. Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí es cuando uno paga lo que debe, porque hay que ser serio con el dinero. Para mí el gasto responsable es sencillamente saber arroparse hasta donde dé la sábana. Para mí un gasto responsable es cuando uno hace un gasto justo para seguir ahorrando. A mis hermanos y a mí nos criaron para que aprendamos el valor del dinero. Así aprendí a manejar mi presupuesto. Controlando tus gastos responsablemente, obtienes más beneficios de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo completo y a tiempo, logras tus metas sin complicaciones. El crédito es una herramienta excelente cuando uno aprende a usarlo bien. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana Cada día, muchas somos las mujeres que nos vemos con problemas que no nos dejan ni movernos. Que se sienten como si tuviéramos una montaña encima. Mi mamá y mi abuela me enseñaron que a veces esa montaña no se va a mover. Que la que se tiene que mover eres tú. Ellas movieron grandes montañas para que yo llegara a ser lo que soy hoy. Las plantas a carbón mineral se manejan de manera más limpia y ambientalmente responsable gracias a los avances tecnológicos. El carbón mineral puede quemarse limpia y efectivamente con tecnologías que mejoran día tras día. Las plantas que construimos están inscritas en el Mecanismo de Desarrollo Limpio, MDL, en armonía con la calidad ambiental. Las cenizas que producen son usadas en la industria de la construcción y la agricultura. Transformar nuestra matriz a carbón mineral y gas natural es el inicio de la solución para tener un estable y eficiente sistema energético. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE. Este es un país que tiene un compromiso con su gente. Compromiso con el futuro. Y compromiso con el presente. Con la vida y con el bienestar. Compromiso con los sueños y con la esperanza. Con la honradez y con el trabajo. Con la solidaridad y con la paz. Respetar cada uno de esos compromisos es lo que hemos hecho desde el primer día. Y vamos a continuar cumpliendo lo que prometemos a cada uno de los dominicanos para hacer lo que nunca se hizo. Gobierno de la República Dominicana, haciendo lo que nunca se ha hecho. Un sector clave para nuestra economía y que este año nos trae excelentes resultados es el turismo. Los ingresos del turismo que han tenido un crecimiento sin precedentes del 11,3%. En cuanto al sector del turismo de cruceros, este creció también un 25,4%. Hoteles, bares y restaurantes 7,5%. Se aprobaron además 34 proyectos que sumarán más de 11.000 nuevas habitaciones a nuestra oferta. Y no menos de 34.000 nuevos puestos de trabajo para nuestra gente. Porque República Dominicana lo tiene todo. Continuamos con su programa Info por 2. Señores, en este segmento iniciamos nuestra sección de entrevista con el transportista Antonio Marte, presidente de la Confederación Nacional del Transporte. Antonio, muy buenas noches y bienvenido al espacio. ¿Cómo tú estás? Todo bien, todo bien. ¿Usted cómo está? Bien, bien. Gracias, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. Esta es su casa y esperamos que hayan próximas participaciones. Está bien. Esperamos que nos inviten. Antonio, en primer lugar, ¿cuándo usted inició el trabajo en el transporte? Ah, bueno. El trabajo en el transporte en el 1972, teniendo yo apenas 16 años. Ahí yo me inicio en el transporte en una camioneta. Y esa camioneta, prácticamente, que yo compré en Santiago, recuerdo como ahora, que yo pagaba 1.507 pesos, 507 pesos. 507 pesos. ¿Mensual? Yo estaba un poco asustado, porque eran demasiado cuartos, yo no lo podía pagar. Entonces, esa camioneta, yo cargaba provisiones, para un almacén de provisiones que yo tenía, y además, a la vez, cargaba pasajeros en ella, desde Santiago, a un campo de Santiago Rodríguez. Entonces, ahí me inicio en el transporte. En el año 1974, en Barbés de Mau, a Monción, yo tengo un carro de esos, Chevrolet, Impala. Y ese carro, yo lo compro, y se lo doy a manejar a un conductor, que le llaman el músico, que lo conducía, de Barbés de Mau a Monción, montando pasajeros, a 5 centavos. Y después, recuerdo cuando lo subimos, que lo pudimos subir a 10 centavos, el gran problema que tuvimos con eso, cuando cobraban ese pasaje, porque entendían los pasajeros que estábamos abusando, pero ese carro... Consumía mucho combustible. Sí, de gasolina, consumía mucho combustible, pero qué combustible cuando eso era baratísimo, un galón de gasolina. No preciso ahora mismo, pero costaba menos de 20 cheles, galón de gasolina en ese entonces. Pero, ahí me inicio, después, en los años 1978, entonces, cuando el ciclón David, a la Santo Domingo Motos, y a la Santa Domingo Motos, y a la Delta Comercial, trajeron, habían traído unos minibusitos de 15 pasajeros, el ciclón le hizo daño, el mar, cuando se entró al muelle, y yo le compré ahí unos dos, uno a la Santo Domingo, uno a la Delta Comercial, entonces, ahí me pongo a transportar pasajeros del kilómetro 9 a Santiago. Dos autobuses de los ahogados. De los ahogados, y realmente, me costaron 11.250 pesos. Costaban esos autobuses y los compré, incluso llegué a comprar uno el cacarazo, y de la Delta Comercial, lo compré yo el cacarazo, ¿cuántos cuartos? Esa vez, en 1978, yo tenía todos esos cuartos. Fue una alcancía que yo desarmé, que tenía cinco blo, el blo era de ocho, tenía la alcancía a la vera de la cama, entonces, toda la moneda que yo conseguía de carbón que yo vendía, pues yo vendía carbón. Aquí es bueno que tú sepas que el primero que industrializó el carbón en la República Dominicana fui yo. Industrializar el carbón fue cuando el carbón se vendía en una latica de salsa de tomate, entonces yo, para que las mujeres no se ensuciaran la mano, busqué una funda de papel amarillo, y vaciaba la latica de carbón en una funda, entonces comencé a vendérselo a los supermercados y a los colmados. En funda. Entonces, eso fue de pa' carajo, eso fue... Yo vendía, ya yo estaba, que yo como cargaba carbón, yo tenía dos camiones de carbón, en ese entonces, como cargaba carbón, ya los camioneros del sur, vendían, era venderme ellos el carbón a mí. Yo tenía dos camiones, aparte del carbón que yo le compraba a ellos, para yo poderlo industrializar, prepararlo en funda, y yo vendérselo a los negocios. Después, ahí, en los años 86, en el gobierno de Jorge Blanco, de 82, 83, por ahí, 83, entonces ya tuve que dejar el negocio de carbón y dedicarme más lleno en el transporte, porque ya yo tenía 70 y pico de autobuses y microbuses en el año 83. ¿Esos autobuses eran suyos o de la federación? Mío, mío, propiedad mío, porque siempre yo era presidente de la federación, de la federación, pero en ese entonces, esos autobuses, esos misubis, esos autobuses Isuzu, y esos Ford, que yo tenía esos autobuses, prácticamente eran míos, propiedad mío, yo tenía 30 autobuses, de esos autobuses grandes, que estos tantos muchachos, en ese entonces, eran los que nosotros dábamos el servicio, que cobraban los 25 pesos, aquí, que eran de los autobuses escolares, que yo compré en Miami. ¿Qué le motivó a usted, seguir en este negocio, ya que, como usted dice, tiene más de 30 años, trabajando en el transporte, 30, 40? Me motivó del negocio, antes se podía hacer este negocio, antes, en el gobierno, los gobiernos del PRD, en el gobierno de Balaguer, siempre, uno le perdía, pero, realmente, con un combustible, barato, algo se hacía, y, y si tú, si yo comencé con una camioneta, y ya, a los 10 años, yo te puedo hablar, de que tenía 70 autobuses, era porque si, le hubiera sacado, además, yo invertía, tanto, en recursos, de los negocios, de provisiones, y de los negocios, de carbón, de los negocios, que yo tenía, prácticamente, yo invertía, en los autobuses, y por ende, fui creciendo, con camiones, y autobuses. ¿Cuándo nace, Antonio? ¿Cuándo nace, la Confederación Nacional, del Transporte? Mira, la Confederación, del Transporte, es una iniciativa, en el gobierno de Balaguer, antes, ¿En cuál de los gobiernos? ¿En qué año? Eso fue, en 1987, después, del gobierno, de Jorge Blanco, entonces, había una institución, que se llamaba, la UNOS, era, el sur, el este, y el cibao, y 11 sindicatos, de distrito, conformamos, esa institución, y después, le cambiamos el nombre, de la UNOS, le pusimos, le pusimos, coordinadora, coordinadora nacional, de transporte, pero, en el año, entonces, cambiamos el nombre, y le pusimos, confederación, porque crecimos tanto, que le pusimos, confederación nacional, de organizaciones, de transporte, entonces, ya, en los años, en el año 2000, en el congreso del año 2000, participaron, 1,376 organizaciones, el congreso, ya, quiere decir, que CONATRA, creció tanto, en el año 2000, que, sobrepasó, el límite, vamos a decir, de organización, y 247, empresas, y por eso, que CONATRA, es la institución, más pujante, la institución, más grande, de transporte, que hay en República Dominicana, porque CONATRA, prácticamente, es grande, en el sector empresarial, pero también, en el sector sindical, es bastante grande, ¿cuántos miembros, aproximadamente, tiene la Confederación Nacional de Transporte? En este momento, tenemos 151,000 y pico de miembros, y tenemos 84,000 y pico de vehículos, ¿y cuántas personas, aproximadamente, ustedes transportan por día, los miembros de la Federación, de la Confederación? Bueno, si bien, si bien hablamos, todas las rutas, que son galope corto, y galope largo, vamos a decir, si agarramos galope largo, de kilómetro 9, a Santiago, o a Puerto Plata, Bonao, Puerto Plata, etc. Todos nosotros, pero también, si cogemos galope corto, que es de Santiago a Mosca, que es Licea, que es de San José de la Mata, que decimos, va a ver de Mao Monción, que decimos Monción, el Alionor, todos esos campos, nosotros podemos estar diciendo, que nosotros podemos estar hablando, sobre más de 3 millones de personas, a diario, que nosotros podemos. A diario, hasta el momento, y a nivel urbano, dicen que Fenatrano, es quien tiene el liderazgo, a nivel urbano, ¿cómo están divididas las rutas, a nivel urbano, y qué cantidad ustedes mueven aquí, en la ciudad, urbano e interurbano? A nivel urbano, es cierto, Fenatrano tiene muchas rutas, muchas rutas, porque en el sistema, de pocos respetos, que ha existido, en el gobierno, en los gobiernos, en el pocos respetos, de un tránsito organizado, ellos, han hecho, lo que no hacen, otros sindicatos, otros sindicatos, no hacen lo que Fenatrano hace, Fenatrano azarta, azarta rutas, vamos a decir, quitarles rutas, a las demás organizaciones, a través de, de turbas, y cosas, que, por eso tú has visto, como se han armado, algunos problemas, que donde han habido, sicariatos, dentro del sector de transporte, por eso mismo, porque varias veces, lo habíamos denunciado. ¿Eso no es regulado, por la oficina técnica, de transporte terrestre? ¿De qué técnica? ¿Y de qué AMEI, de qué CARE, de qué turismo, y de qué cosas, de tránsito tú hablas? Aquí no existe regulación, de transporte, o sea, eso es teoría, esa institución no funciona. Es teoría, completamente eso, mátese, cada cual como pueda, salga con chapura, agarata con puño, jale machete, jale un cuchillo, jale un arma de fuego, y usted, y es más guapo, es así, entonces, por eso es que aquí ha existido, el irrespeto, y por eso es que nosotros, hemos demandado, un marco de leer, que aquí debía haber, un marco de leer, para regular el transporte, pero, hay muchos intereses, que el gobierno primero, pasa un balance, el gobierno dice, bueno, si aquí, si aquí hay un marco de leer, y el transporte, lo controla Antonio, y yo no tengo control de Antonio, que Antonio pertenece, tiene su partido, o en fin, o qué sé yo qué, no lo va a controlar, entonces, lo que el gobierno hace, es quererme explotar, reventarme, prácticamente, porque en ese momento, no me puede entregar, el poder, del transporte, porque hay un interés, marcado, para destruir a uno, ya para cerrar este bloque, cuando usted habla, de que el gobierno, no puede incidir en usted, quiere decir, que el gobierno, si incide, en otras federaciones, del transporte, si, en las que son amarillas, si, las que son creadas, por el gobierno, que el gobierno, lo incentiva, dándole reivindicaciones, que no se merecen, y que no están, vamos a decir, que son apurados, para ello, para hacer la competencia, en eso sí, pero los sindicatos, prácticamente, que tienen su norte, en ningún gobierno, ha podido, prácticamente, tener incidencia, en el transporte, porque, los gobiernos, si vinieran, con una política clara, y nos sentaran, nos discutir, una política clara, en el sector, transporte, todos, estamos con el gobierno, y todos apoyaríamos, el desarrollo, del gobierno, en el transporte, yo mismo, soy de los que más, ha puesto, granos de arena, para ayudar, al gobierno, a desarrollar, pero que es que, al gobierno, no le conviene, porque, el gobierno dice, en el momento, de una elección, se carga, toda la fuerza, hacia Antonio, y no le puedo, dar todo el poder, Antonio, vamos a una, breve pausa, y cuando regresemos, vamos a hablar, de la rentabilidad, del negocio, de transporte, también, de los subsidios, de los precios, del pasaje, y de otros temas más, ya regresamos, las plantas a carbón mineral, se manejan, de manera, más limpia, y ambientalmente, responsable, gracias a los avances, tecnológicos, el carbón mineral, puede quemarse, limpia, y efectivamente, con tecnologías, que mejoran, día tras día, las plantas, que construimos, están inscritas, en el mecanismo, de desarrollo, limpio, MDL, en armonía, con la calidad ambiental, las cenizas, que producen, son usadas, en la industria, de la construcción, y la agricultura, transformar, nuestra matriz, a carbón mineral, y gas natural, es el inicio, de la solución, para tener, un estable, y eficiente, sistema energético, Corporación Dominicana, de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, Este es un país, que tiene un compromiso, con su gente, compromiso, con el futuro, y compromiso, con el presente, con la vida, y con el bienestar, compromiso, con los sueños, y con la esperanza, con la honradez, y con el trabajo, con la solidaridad, y con la paz, respetar, cada uno, de esos compromisos, es lo que hemos hecho, desde el primer día, y vamos a continuar, cumpliendo, lo que prometemos, a cada uno, de los dominicanos, para hacer, lo que nunca se hizo, gobierno, de la República Dominicana, haciendo, lo que nunca se ha hecho, Continuamos con su espacio, Info por dos, Antonio, señor Antonio, le iba a preguntar, ya que usted, tiene tanto tiempo, en este negocio, del transporte, maneja transporte, público, maneja transporte privado, a través de algunas compañías, según tengo entendido, ¿cuál es la rentabilidad, del negocio, es rentable en general, el negocio, del transporte público, de pasajeros? Mira, el negocio de transporte, no es rentable, el negocio de transporte, como un deporte, que ya tú estás metido, y tiene que echar para adelante, el negocio de transporte, en este momento, en este gobierno, en la actualidad, es que peor le ha ido, el negocio de transporte, ¿por qué usted dice eso? Todas las empresas, porque el gobierno, de Danilo Medina, todavía no se ha referido, siquiera, al tema de transporte, y además, todas las concesiones, que tenía el sector de transporte, fueron retiradas, por el gobierno de Danilo. ¿Cuáles fueron esas concesiones, que fueron retiradas? No, no se hagan el subsidio, al combustible. Ahora, ojalá los quiten, pero déjame decirte, las facilidades, de las importaciones, de los vehículos, fueron retiradas, las facilidades, de todo el kirigoma, fueron retiradas, las facilidades, del aceite, fueron retiradas, las competencias, se hubo peor, en este sentido, y en el respeto, que ha habido, de los funcionarios, hacia la ruta, vamos a decir, hacia la garantía, los piratas, no han tenido un régimen, en este gobierno, ni un día, siquiera, los piratas, que piratean la ruta, entonces, el gobierno, prácticamente, ha aumentado, en una desproporción, los insumos, de los vehículos, enormemente, entonces, la goma, una goma, que costaba, 2,500 pesos, cuesta 33,000 pesos, y no será especulación, de los comerciantes, en vez del gobierno, cuesta 30,000, no, pero entonces, quien es culpable, el gobierno, pero jamás, como puede ser una especulación, ahora, un cuarto de aceite, que te costaba, 10, 15, 20 pesos, te cuesta 250, 300 pesos, entonces, el pasaje, es el mismo pasaje, ahora, el tema de los combustibles, el tema de los combustibles, ¿cuántos subsidios, de cada galón, de gasoil, a las generaciones? 8 días, el caso con Atra, 8 días, 42 pesos menos, 8 días, 42 pesos menos, entonces, la gente cree, que el gobierno, está entregando subsidios, que le da combustible, a los choferes, a los sindicalistas, no señor, el gobierno, no hace eso, el gobierno, rebaja, de los impuestos, 42 pesos, al galón de combustible, entonces, yo consumo, de gasoil, gasoil, nada más, que tenemos claro, 3 millones 270 mil galones, y recibo 1 millón 27, esos son 8 días, de trabajo, ahora, hay federaciones amarillas, sindicatos amarillos, que el gobierno, le da, para que le dure combustible, 300 veces al mes, para que lo comercialicen, para que lo vendan, en perjuicio de nosotros, ¿cómo 300? explícame bien, le dan más de 1 millón, más de lo que le dan a usted, a una de esas federaciones, claro, claro, le multiplican, sin tener organizaciones, y sin tener la cantidad, sin tener la cantidad, le multiplican, por 3 mil veces más, que a lo que a uno le hacen, que a lo que a uno le dan, entonces, prácticamente, el negocio de transporte, en este, en el actual gobierno, lo que ha hecho, ha sido un fracaso, ONSA, y el sector empresarial, y sindical, lo que ha hecho, es fracasar, hemos colapsado, en el servicio de transporte, Antonio, hay muchos cuestionamientos, bajó considerablemente, los precios del petróleo, por ende, los precios de los combustibles, y muchas federaciones, incluyendo Conatra, la que usted preside, no bajaron, en la misma magnitud, los precios de los pasajes, y siempre alegan, de que tienen déficit, de que hay diferentes, por diferentes razones, no se, no se transfiere, no se transfiere, esa disminución, a los pasajeros, a que se debe esto, que es lo que se está haciendo, entonces, con el dinero, cuando un periodista, como tú, se cree, lo mismo que tú, está diciendo, eso es un pecado, y es un pecado, porque, la gente que te ve, puede pensar, que lo está diciendo, Paul Pimentel, bueno, se reflejan, en todos los medios, un hombre, serio, un periodista, serio, mira Paul, el transporte, en Conatra, se bajó, de 5 pesos, hasta 55, fue la única institución, que bajó el pasaje, de cuánto a cuánto, de 5, hasta 55, todas las rutas, interurbanas, aquí bajamos 5 pesos, y todas las rutas, interurbanas, se le bajaron, 10, 15, hasta 50 pesos, ahora bien, pregúntale, si otras instituciones, rebajaron, ¿por qué no rebajaron? Porque las autoridades, del gobierno, en materia de transporte, no se respetan, o le tienen miedo, casualmente, no se respetan, y no tienen control, de ese asunto, pero nosotros, si bajamos los pasajes, y yo le llegué, a decir al gobierno, que retirara, todo lo que tenía, que ver con el subsidio, del combustible, y que se lo retirara, a todas las empresas, que se lo dan, también, empresas privadas, para que combustible, volviera, a su precio normal, y el gobierno, no lo hace, porque al gobierno, le conviene mejor, mantener el desorden, del combustible, que resolver, este problema, entonces, para nosotros, si ahora mismo, retiraran, todos los subsidios, del combustible, a usted, y a todos los empresarios, a todos nosotros, a todos, a todos, a todos nosotros, y a los empresarios, y a las mineras, porque tú sabes, lo grande, para hoy, que aquí personas, van a hacer, un kilómetro de carretera, lo cobran en dólares, y tienen que darle, si gastan 200 galones, de gasoil, le dan 5 mil galones, pero aún, que es subsidiado, un peaje, exonerado, eso es aún más, un peaje, que vienen a poner, una empresa, que debe generar, beneficio, para estafarte a ti, con los precios, de un peaje, como ese peaje, de Samaná, y como estos peajes, que hemos tenido que, que bajarnos, por el lado de Cibao, para tumbarlo, prácticamente, con el peaje ese, de La Vega, como un negocio, vienen a hacer un peaje, y les exoneran, millones de galones, de combustible, y es una empresa, que debe, que debe poder, subsistir, igual que yo, que es una empresa también, entonces, porque hay que entregarle, combustible subsidiado, porque, hay que entregarle, a ellos, un combustible subsidiado, entonces, yo le he planteado, al gobierno, varias veces, quite eso, y, saque cuenta, cuánto usted está gastando, son 71 mil millón, en combustible, subsidiado, rebájelo, y rebájese los precios, y venda el combustible, más barato, y ahí usted verá, que va a bajar el plátano, el ajo, la cebolla, la papa, el arroz, y van a bajar, todos los productos, porque vamos a comprar, gasoil, en este momento, más barato, y vamos a comprar, gasolina, más barato, pero el gobierno, ese tema, no le conviene, una pregunta, usted dice, que la federación, utiliza, más de 3 millones, de galones, de gasoil, mensualmente, eso es solo la federación, eso es incluir, las empresas privadas, vinculadas a los miembros, solamente con ATRA, o sea, no se utiliza, combustible subsidiado, en empresas privadas, de los relacionados, de CONATRA, si, las empresas, que son relacionados, con ATRA, que gasta 50, 60, 70 mil galones, se le dan 5, y en CONATRA, no se le pueden dar más, entonces, por eso, es que tú ves, que la situación, no se ha producido, en la población, una rebaja, del precio, de los combustibles, adecuadamente, para el usuario, no se ha podido, ¿por qué? porque como se está manejando, se maneja mal completamente, Antonio, hay mucho cuestionamiento, al sistema público, de transporte, se habla de inseguridad, se habla de vehículos, en mal estado, también, es evidente, en las calles, que algunas guaguas, están bien, pero otras están muy mal, choferes, que manejan mal, pitcher, de guaguas, asistentes, de los choferes, que no se manejan, de la forma más correcta, precisamente, a su nivel cultural, que a su juicio, falta, para que ya, el sistema de transporte, de la República Dominicana, sea eficiente, y, y sea confiable, y seguro, para la población, que nos falta, falta todos, ok, lo primero, pero eso es grave, se falta todo, Antonio, lo primero que tenemos, un gobierno, uno gobierno, que no se han interesado, en temas de transporte, la inseguridad, el tráfico de drogas, los asaltos, los robos, y todo, y a través, de un transporte, desorganizado, donde, hay un país, que tiene un transporte, desorganizado, hay una inseguridad, más creciente, tú quieres ver un país, que marche sobre, rueda, organiza el tema, del transporte, lo primero, lo primero, organiza el tema, del transporte, en el transporte, hasta que el transporte, esté desorganizado, aquí la inseguridad, sigue creciendo, porque toda la delincuencia, y todas las cosas, se mueven en el transporte, ahora bien, si no tenemos, un marco de leer, como te decía, sí, para regular, eso, que es lo que vamos a regular, ahora, si hablamos, de los vehículos, de estar atalados, culpable el gobierno, y tú dirás, ¿y por qué Antonio, culpa tanto el gobierno? no le deja el negocio, para ustedes cambiar su flotilla, déjame decirte, por qué motivo, cuando Danilo, toma posición, tú sabes, que deberme a mí, es como deberle, yo no me canso, de cobrar, porque a mí, la mentalidad mía, solamente, hasta ver muertos, se me pueden olvidar las cosas, y yo no anoto, oye, yo no anoto, el problema, es que no me digas tú, una cosa, o es que mañana, a los 30 años, te la voy a repetir, lo que tú me dijiste, y la mentalidad mía, vive, generando todos los días, ese disco duro, renovándose, ahora bien, yo quiero decirte, cuando Danilo, entró ahí, y se reunió conmigo, Juan Oviero, y Blas Peralta, acordamos ponerle, dos pesos, cada galón de combustible, para que el gobierno, utilizara, un peso, para la infraestructura, de camino y carretera, para que, tuvieran los carreteros, y camino bien, y un peso, para el gobierno, que eso es de nosotros, comprarle las chatarras, todas las chatarras, a los choferes, que tenían, a los carros de chatarras, de ese país, se va a la calle, que de kilómetro, la gente se le rompe la ropa, de kilómetro 9, a que, te va a coger 5 horas, 3 horas, y no va a llegar, los intaponamientos, con un millón de carros, de tartalados, en la calle, yo le planteé al gobierno, lo siguiente, a través del banco, de cualquiera de los bancos, donde usted, no tenga que ver, ni ser fiador, ni dan un peso, devuélvanos ese dinero, que tiene más de 7 mil millones, de pesos, que son de nosotros, que nosotros, vamos a comprar carros, esos 7 mil, de que son, de combustible, de lo que te cobran a ti, a ti te cobran, porque tú llegas aquí, si gastaste un galón, ya no son 2 pesos, te están cobrando 5 pesos ya, y ese dinero, pero donde está, pregúntale al gobierno, que no tiene, que no tiene dinero, pero la propuesta, es interesante, porque solamente 2 pesos, yo pagaría 2 pesos más, a contarle yo, a un sistema de transporte funcional, pero, pero la propuesta, no es que se está aplicando, te lo cobran, ya tiene 3 años, que lo están cobrando, y tenemos más de 7 mil millones, y no se sabe, este dinero, que eso deben de, que el gobierno, no ha dicho, ni a donde este dinero, Antonio, el problema, que lo hablo yo, y como muchos periodistas, muchos medios, no les interesa este tema, me cortan ese tema, yo le he pedido a Dios, que también tú no me lo cortes, mire Antonio, está muy buena la propuesta, y espero que el gobierno, lo tome en cuenta, que hacen, por ejemplo, hay muchos, como ustedes depuran, a los miembros, de la federación, de forma breve, siempre hay federaciones, donde se presentan, delincuentes, drogadictos, que tipo de requerimiento hay, mira, si quieres, puedes cortar, la palabra de Tuxu, Tuxu es un modelo, como lo es Conatra, donde tú, a través de tu teléfono, de una aplicación, tú bajas, se llama Tuxu, Tuxu, una aplicación, y tú ves, la cara de chofer, la ficha de carro, y a qué distancia estás, qué tiempo se puede tomar, para venirte a recoger aquí, seguridad total, el gobierno acabó con eso, ahora bien, acabó no, con esa empresa no, esa empresa funciona, perfectamente, con una empresa mía, ahora bien, ahí hay que llevar, papel de buena conducta, se la hace a Tidope, ahí hay que llevar, 20 y dopes, que se la hacemos nosotros, yo no creo en la que tú me llevas, yo te la hago yo ahí, la pago yo, 300 pesos, ahí hay que llevar, papel de la fiscalía, carta del último empleo, que tú tuviste, recomendación, de quien te está recomendando, pero eso lo hace con Atra, pero eso no lo hace ninguna, son macheteros, paleros, son de todo, en otras federaciones, y si una persona actúa de forma irregular, lo saca, votado, Antonio vamos a una pausa, luego vamos a hablar del impacto, del metro de Santo Domingo, en el sistema de transporte, en los transportistas, también vamos a hablar del partido, primero la gente que usted encabeza, ya regresamos, para ti, responsable, es cuando uno hace un gasto justo, para seguir ahorrando, a mis hermanos, y a mí, nos criaron, para que aprendamos, el valor del dinero, así aprendí, a manejar mi presupuesto, controlando tus gastos, responsablemente, obtienes más beneficios, de tu tarjeta de crédito, ahorrando poco a poco, y evitando las deudas, obtienes más libertad económica, pagando tu préstamo, completo y a tiempo, logras tus metas, sin complicaciones, el crédito, es una herramienta excelente, cuando uno aprende a usarlo bien, superintendencia de bancos, de la República Dominicana, este es un país, que tiene un compromiso, con su gente, compromiso con el futuro, y compromiso con el presente, con la vida, y con el bienestar, compromiso con los sueños, y con la esperanza, con la honradez, y con el trabajo, con la solidaridad, y con la paz, respetar cada uno, de esos compromisos, es lo que hemos hecho, desde el primer día, y vamos a continuar, cumpliendo lo que prometemos, a cada uno, de los dominicanos, para hacer, lo que nunca se hizo, gobierno, de la República Dominicana, haciendo lo que nunca, se ha hecho, un sector clave, para nuestra economía, y que este año, nos trae, excelentes resultados, es el turismo, los ingresos, del turismo, que han tenido, un crecimiento, sin precedentes, del 11,3%, en cuanto al sector, del turismo, de cruceros, este creció también, un 25,4%, hoteles, bares, y restaurantes, 7,5%, se aprobaron además, 34 proyectos, que sumarán, más de 11,000, nuevas habitaciones, a nuestra oferta, y no menos, de 34,000, nuevos puestos, de trabajo, para nuestra gente, porque República Dominicana, lo tiene todo, seguimos en su programa, Info por 12, en una interesante entrevista, con Antonio Marte, presidente de Conatra, Antonio, el metro de Santo Domingo, que impacto tuvo, en los transportistas, vemos el metro de Santo Domingo, se habla, de un arcabús, se habla también, de teleférico, cada vez más, nuevos, cada vez, nuevos sistemas de transporte, que le hacen competencia, a las federaciones actuales, como ha impactado, el metro y todo esto, mira, yo soy pionero, de metro, y yo te quiero decir, que una, que una persona, que tenga sentido, y que tenga, que piense en nuestro país, no puede estar en contra, el desarrollo, ahora, yo si dije, que metro, vamos a ver a su gente, pero pues metro alimentarse, tiene que tener buenas rutas alimentadoras, así es, el gobierno no se ha atrevido, el gobierno no ha hecho nada, hubo 200 guaguas, que la compraron, y se la tuvieron que dar a la onza, pero, ¿por qué se le dieron a la onza? pues no tener un marco de ley, una regulación, de unos cojones, de un gobierno, que quiera resolver un problema, entonces, eso será, que metro no se puede alimentar, ni el pueblo puede percibir, los beneficios, si no tiene un transporte organizado, si a ti, de crédito redentor a nueve, no te saca un autobús, para alimentar el metro, tú tienes que pagar ahora, el pasajero paga más cuarto, que lo que pagaba antes, porque ahora, yo antes, te sacaba de crédito redentor a la Duarte, por 25 pesos, y por 30 pesos, ahora tú tienes que pagar, 30, y 30, 60 pesos, ahora paga doble, yo te saco de crédito redentor a kilómetro nueve, te cobro, y de ahí tú tienes que pagar el metro, que organización de transporte eso, es un disparate, es un disparate, de lo que es que me deja dinero, eso es lo que entendió, que había que dejarle dinero, a lo que lo hacían, vamos a hacer, pero no le interesa ni seguir, y ya, ¿tuvo algún impacto negativo en ustedes? claro que sí, en pérdidas, claro que sí, tuvo, en Villamella, en la 17, en el kilómetro nueve, por donde quiera, hubo, porque ya esos pasajeros de ahí, de kilómetro nueve a la Duarte, la mayoría no se mandan con nosotros, se mandan con el metro, pero yo lo que estoy hablando es, de los pasajeros, que no han percibido, no han podido percibir, los beneficios, porque ahora les sale más caro, el pasaje siendo el salario mismo, y entonces, y eso, ustedes, como periodistas, tampoco han podido explotar, esa situación, del interés, que hay que tener aquí, para meter, la ruta alimentadora, ¿qué le ha pasado al gobierno? el gobierno, lo que tiene que hacer, con la ruta alimentadora, es, buscar, a todo el que quiera invertir, en el transporte, darle participación, a los choferes, a los empresarios, a los sindicalistas, que compren la guagua, que vamos a hacer un sistema, tipo Bogotá y Guatemala, que en Guatemala, tú compras el autobús, la tarjeta, y te montes en metro, en autobús, y todo, no, tú compras el autobús, y se lo entrega, al ayuntamiento, y al ayuntamiento, te paga por kilómetro, el recogido, te paga una tarifa, y a ti te va muy bien, el pasajero le va, súper mejor, y tenemos un transporte organizado, aquí no, el gobierno no le interesa, la ruta alimentadora, deben de ser, manejadas por el gobierno, o por las federaciones, con supervisión del gobierno, tiene que ser, directamente, por el gobierno, pero no que el gobierno, se mueva loco, metiendo 38 empleados, por un autobús, como lo tiene, entonces, prácticamente, tiene que ser por el gobierno, pero, quien debe poner los autobuses, debe ser el sector privado, el sector privado, que debe poner la inversión, que el gobierno no tiene que poner nada, se dañó el autobús, tú no cobras, el autobús está dañado, está el autobús bueno, tú cobras por los kilómetros, recorrido, entonces, por eso es que yo digo, que yo, tuviera fuerza, con autoridad, apoyo de un gobierno, en materia de transporte, y si yo no resuelvo, el problema de transporte aquí, yo mismo voy, me cuelgo, yo mismo cojo un lazo, y me ahorco yo, tú sabes por qué, porque aquí, la cosa es tan fácil, el problema de aquí, es que el gobierno, nombra a funcionarios, nombra a funcionarios, y los funcionarios, no le importa el pueblo, es salir, de este espacio, nombra a funcionarios, Antonio, cambiando un poco de tema, vemos que usted tiene, un movimiento, un partido, primero, la gente, queremos saber, si ya fue reconocido, por la junta central electoral, si tiene la cantidad, de personas, de locales, a nivel nacional, y los requisitos, que exige, el tribunal de comicios, mira, primero la gente, y cuando nace, nace, el día, 4 de marzo, del 2013, ese partido, realmente la junta, nos pidió a nosotros, llevarle, 89 mil firmas, a la junta, cuando la junta, te dice firma, la firma y la cédula, de esa persona, no era firma nada, era una consulta, que yo te preguntaba a ti, usted está de acuerdo, que reconozca, al partido, primero, agente, si, deme su cédula, deme su cédula, nosotros le hicimos, lo contrario, usted tenía, que firmarnos, la hoja, darnos su teléfono, su dirección, y su mesa, donde votaba, le llevamos, 257 mil, y pico de firma, nos pidió, más de tres veces, el monto que ellos habían pedido, nos pidió 32 locales, y le llevamos, 74 locales, abiertos, en todo el país, y no nos pidieron, y toda, la conformación, del partido, desde el himno, la bandera, y todo, fueron entregados, reglamento, estatuto, reglamento, estatuto, y todo, comité, comité político, comisión ejecutiva, todo, todo completo, pero ahora, la junta, está trabajando, con nosotros, hay, además, tenemos, casi, 600 mil, personas, inscritos, en el padrón, ya, de nosotros, casi, 600 mil, la junta, comenzó, antes de Semana Santa, a trabajar con nosotros, que fue, en la provincia, de Santo Domingo, y en la, y en el Distrito Nacional, esperamos, que ya, a partir del lunes, todos los inspectores, van a salir a las calles, para terminar, de contatar, si ya, es cierto, que nosotros, cubrir, estamos, completos, ahora, yo no tengo duda, de que la junta, va a reconocer, primero, la gente, porque, estamos, completos, de todo, hemos cumplido, con la ley, hemos cumplido, con la junta, hemos cumplido, con todo, lo que hay que hacer, tenemos, con todo, y por encima, según lo que usted dice, y tenemos, un partido, organizado, un partido, disciplinado, un partido, que se junta, con la gente, que hace asamblea, mira, eh, ¿qué le motivó, Antonio, a crear este partido, muchas personas, dicen que hay, que hay, eh, personas, valga la redundancia, que crean partidos, con fines económicos, ¿cuál fue la principal motivación, de crear este partido? Lo primero, es que el país, tiene que entender, que yo no estoy creando un partido, para Antonio Marte, primero, no ser empleado, de un gobierno, bajo ninguna circunstancia, de que un ministerio, una diputación, senadoría, regidoría, síndico, etcétera, yo no ando buscando empleo, empleo tengo yo, empleo doy yo, yo tengo miles de empleo, que doy, y yo tengo tan poco, tiempo, para atender, a las empresas mías, para dedicarme, prácticamente, a, a trabajar, en un gobierno, en un ministerio, yo no, apelo a eso, segundo, seré el primer partido, en República Dominicana, que en el primer cuatrenno, sacará, autoridades, y tercero, quiero decirte, que este partido, hay que contarle los votos, porque este partido, no es como viene mucha gente, te dicen a ti, que se van solos, si a ti te da la gana, de conocerme, sabes, que yo no ando buscando, 10 pesos de nadie, y todo el mundo sabe, que este partido, no es para negociar, y el que esté pensando, que este partido, es para venderlo, se equivocó, este partido, habrá que contarle los votos, ahora, yo no te digo, que en una segunda vuelta, vea, podemos ver la posibilidad, de que hay, que hay en el sentido, de quienes serían mejor, pero, varios partidos, que se aseguren, porque están desplazados, de las posiciones que tienen, porque el trabajo, que nosotros estamos haciendo, callados, callados, sin mucha bulla, sin mucha bulla, es trabajando, para crecer, es trabajando, para crecer, y por qué, te digo para crecer, porque, en todos los pueblos, hasta las 32 provincias, con su municipio, nosotros, hemos hecho un trabajo, y nosotros, estamos lanzando, candidaturas, síndicos, regidores, diputados, senadores, y nomás, esperamos, por segundo, el reconocimiento, del partido, para lanzar, la candidatura, presidencial, de este pueblo, en qué tiempo, ya para culminar, este bloque, ya la junta, qué plazo, tendría la junta, legalmente, o no sé, para, para ya reconocer, al partido, primero la gente, mira, en qué tiempo, hay de plazo, porque ya se están, acercando a la época electoral, para mí, tú sabes que faltarían, como 13, un año y pico, sí, un año y poco, la junta, lo que dice, que la ley, le faculta a ellos, reconocernos, ocho meses antes, de las elecciones, ok, mientras tanto, ustedes siguen trabajando, que los partidos políticos, que tienen, el escenario, que tienen gente, como el caso de nosotros, se les estaría, haciendo una maldad, con reconocerlo, ocho meses antes, de una elección, porque un candidato, tiene que salir, por lo menos, un año antes, un año antes, por lo menos, ya en mayo, definir eso, abril, mayo, porque aquí, como los partidos, chiquitos, lo que van es, se forman, para ir a negociar, entonces, esa situación, de ir a negociar, les gusta a cualquiera, no tienen que invertir, no tienen que trabajar, pero, el caso nuestro, se nos está haciendo, un daño grande, y a todos los candidatos, que nosotros tenemos, a nivel nacional, a todos los candidatos, se nos está haciendo, un daño, usted se postularía, pero no hay un plazo establecido, para ellos ya aprobar esto, ocho meses antes, como usted dice, bueno, ellos dijeron, que ocho meses antes, como mínimo ya, pero, me llegó a decir, Roberto, una reunión que eso tuvimos, que, a nosotros, en el caso de primero, la gente, se nos iba a reconocer, primero, que a los demás partidos, por reunir todos los requisitos, porque depositamos, un año antes, Antonio, ya para cerrar, usted se postularía, como candidato presidencial, de este partido, o tienen otras opciones, y como la gente, puede acceder, si tienen una página, o algo, para que la gente se inscriba, mira, lo primero, lo primero, es que primero la gente, así mismo, se llama, primero la gente, la página, dobleo primero la gente, primero la gente, punto com, punto de, o algo así, primero la gente, es un partido, que, se ha preocupado, por los pobres, de este país, sin recursos, sin reconocimiento, y sin nada, que me llevó a mí, a optar, por este partido, que yo ve, tanta gente, sin vivienda, tanta gente, descalzo, como llamamos, tanta gente, pasando, hambre, los hospitales, la inseguridad, el desempleo, de este país, eso me conllevó, a esto, pero quiero decirte algo, que nadie, tú escribiste esa página, y yo no pude leer, esa página, primero que tú, porque tú la estás leyendo, y me has hecho la pregunta, este país se merece, otra vez, un agricultor, un ganadero, un comerciante, un campesino, un trabajador, como es Antonio Marte, este país se merece, y este país, y este país, tercer país del mundo, más creyente en Dios, Dios, algo le tiene, a este país, y tú verás, lo que va a pasar, nosotros estamos trabajando, con esto te digo, que no me esperamos, reconocimiento de la Junta, ya nosotros somos un partido, reconocido, por todos los partidos políticos, por Leónel Fernández, y públicamente, porque han salido notas, y todo esto, no, no, Leónel Fernández, se reunió con nosotros, Danilo Medina, Hipólito Mejía, Luis Abinader, Miguel Vargas, Quique Antón, todos, se han ido a reunir, con el comité político, de primero la gente, entonces, prácticamente, con esto te quiero dejar dicho, que ya somos un partido, reconocido, porque ellos, los grandes políticos, que han ido, a sostener reunión, con nosotros, es porque ya nosotros, estamos reconocidos, es porque estamos, reconocidos como partido, bueno señor Antonio, gracias por participar, en nuestro espacio, y esperamos que se repita, su participación, señores, vamos a una breve pausa, y cuando regresemos, mucho más, aquí en su revista, informativa, Info por 2, ya regresamos, Las plantas a carbón mineral, se manejan de manera, más limpia, y ambientalmente, responsable, gracias a los avances, tecnológicos, el carbón mineral, puede quemarse, limpia, y efectivamente, con tecnologías, que mejoran, día tras día, las plantas, que construimos, están inscritas, en el mecanismo, de desarrollo limpio, MDL, en armonía, con la calidad ambiental, las cenizas, que producen, son usadas, en la industria, de la construcción, y la agricultura, transformar, nuestra matriz, a carbón mineral, y gas natural, es el inicio, de la solución, para tener, un estable, y eficiente, sistema energético, Corporación Dominicana, de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, Para ti, ¿qué es el gasto responsable? Para mí, es cuando uno, paga lo que debe, porque hay que ser serio, con el dinero. Para mí, el gasto responsable, es sencillamente, saber arroparse, hasta donde dé la sábana. Para mí, un gasto responsable, es cuando uno, hace un gasto justo, para seguir ahorrando. A mis hermanos, y a mí, nos criaron, para que aprendamos, el valor del dinero. Así, aprendí a manejar, mi presupuesto. Controlando tus gastos, responsablemente, obtienes más beneficios, de tu tarjeta de crédito. Ahorrando poco a poco, y evitando las deudas, obtienes más libertad económica. Pagando tu préstamo, completo y a tiempo, logras tus metas, sin complicaciones. El crédito, es una herramienta excelente, cuando uno aprende, a usarlo bien. Superintendencia de Bancos, de la República Dominicana. Continuamos en su espacio, Info por Dos. Señores, y esta noche, lamentablemente, no vamos a poder presentar, nuestras acostumbradas, secciones, de resumen de noticias, económicas, deportes, tecnología, y sociales, aquí en su revista, informativa, por cuestiones de tiempo. Pero el próximo domingo, podrán ver, todas las secciones, de este subprograma, Info por Dos. Señores, y lamentablemente, no hay tiempo para más, en esta noche, gracias por su sintonía, y los esperamos, el próximo domingo, a las nueve de la noche, por este canal. Hasta la próxima. ¡Gracias!